A ver, es el típico problema de falta de perspectiva, de no haberte parado a pensar este tema con detenimiento, de no haberle dedicado más de 30 segundos, o sea, hay demasiada gente que en determinados momentos de su vida llega a la conclusión de que no le mola ser quien es, de que le gustaría ser, no sé, otra persona más alta, más simpática, más agradable, más rica, más famosa, o sea, a ver, a ver, que sí, que yo lo entiendo en el sentido de, pues, como un deseo así, yo sé, etéreo, o que está ahí, en plan, pues sí, hombre, me gustaría, en vez de tener 15 clientes, tener 30, en vez de ganar 30.000 al año, ganar 60, yo qué sé, cosas así, pero de ahí a, no, es que yo no me gusta ser quien soy, me gustaría ser otra persona, hay un trecho que no quiere saltar, o sea, es que no, como digo, es el típico problema de que no te has parado bien a pensarlo, o sea, tú puedes pensar ahora, así, en tu ignorancia, que en realidad sí que te gustaría ser esa otra persona, que tiene todo eso que a ti te gustaría tener y que ahora mismo no tienes, pero en realidad no quieres ser esa otra persona, ni cualquier otra persona, o sea, en realidad tú quieres ser tú, a ti en realidad te mola ser tú, ser tú es lo que más mola de ser tú, porque no te has dado cuenta de todo el tiempo que llevas contigo, o sea, entendería que una persona con poca edad pensase ser otra persona y que incluso, dada la posibilidad, pues igual decidiese ser otra persona, pero tú, que llevas ya bastante tiempo en este mundo, ¿tomar esa decisión para ser otra persona? No, no porque tú ya has estado en tu cuerpo mucho tiempo, o sea, tú te conoces, ya sabes que te gusta, ya sabes que no te gusta, ya sabes que es lo que te llama, ya sabes cómo reaccionas a las cosas, ya sabes cómo te comportas, ya sabes que te influencia, que no te influencia, por donde te da a veces, o sea, sabes un montón de cosas que has descubierto a lo largo de un montón de años y las cosas que te quedan por descubrir, pero llegado a este punto en tu vida, ya sabes un montón de cosas sobre ti, que imagínate que mañana estás en el cuerpo de otra persona, que sí, que igual es más famosa o más rica, más alta, más guapa, guapo, yo que sé, rico, o lo que sea, que tú, pero no vas a tener ni para joder idea de quién es esa persona y la cantidad de historias raras que tendrá, porque tú te has parado a pensar, a valorar lo rara que es la gente con la que te relacionas normalmente, los problemas que tienen, que muchos de ellos dices, ¿cómo tienes este problema? explícame otra vez por qué te ha molestado esto, o sea, tú imagínate que de un día para otro, sí, tú eres rico y famoso, pero tienes un montón de cosas raras que eres incapaz de comprender, porque no has tenido 30 años para alcanzar a entender esa parte tan intrínseca de la persona, o sea que no quieres ser otra persona, tú quieres ser tú, porque ser tú es lo que más mola de este mundo, o sea, no querrías ser otra persona por nada del mundo, te digo yo, que mañana te ofrecen la posibilidad de ser, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, o María Pombo, no sé, gente que salió en la conversación que tuve ayer en una cena, cualquiera de estos así famosos y ricos y guays, yo qué sé, o incluso gente inteligente que no es demasiado famosa, o gente inteligente que es famosa como Elon Musk, bueno, cualquiera de estos, te dan la posibilidad, y tú tomas la decisión de convertirte en Elon Musk y mañana te levantas como Elon Musk y a la media hora estás diciendo pero qué cojones te pasa por la cabeza, o sea, en plan, por qué estás pensando estas cosas, por qué estás sintiendo esto y qué narices haces con tu vida, que no, que no, o sea, pues entiendo, entiendo la sensación, entiendo el no, me gustaría ser otra persona porque, joe, yo ya tengo mucha edad, se me ha ido media vida, he elegido mal, no sé qué, todo lo que tú quieras, pero tú eres tú y mola un montón ser tú, en serio.